Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Obviedades de Tronos Ya sabéis que es una especie de spin-off de Juego de Tronos que hacemos cada dos años o algo así Bueno, es el ritmo que nos impone HBO Como ya sabéis, estos son spoilers, estos son teorías lanzadas al aire Con cosas que pasan Y bueno, tenemos ya por fin la octava temporada de Juego de Tronos Para empezar estamos viendo ya por el principio que va a ser una cosa contenida Hay Desembarco del Rey y Mernalia Hay unas cuantas localizaciones fuera pero no vamos a ver casi nada Es un episodio muy transicional, es un poco como el episodio de Star Trek de esta semana Que ha sido un poco de... tampoco ha pasado tanto Es de gente que se reúne y tal Para empezar con la reunión es Aria Aria la verdad es que es bastante contenida Ha sido bastante contenida Se nota que ha aprendido la lección de no ilusionarse con Ha aparecido tal, ha aparecido no sé cual Sino que a casi todo el mundo le da una recepción más o menos fría Excepto a... creo que se llama Robert No, el hijo de Robert Al cual le sonríe y le enseña un proyecto Ese proyecto tiene un poco mosqueado porque es una flecha Entonces hay dos posibilidades O que sea una flecha de vidriagón que sea para el Rey de la Noche Cosa que sería un poco complicada A no ser que sea capaz de formarse en un caminante blanco Pero yo voto por Cersei Yo voto porque sea algo para Cersei Más adelante Y... También hay que decir de que Cersei Aquí ya más o menos ha pagado a Pucci y Greyjoy Creo que es Agro y Greyjoy Pero bueno Vamos a dejarlo en Pucci y Greyjoy Porque es lo que es Es un Pucci que aparece por ahí diciendo Soy lo puto más Y... Ha aparecido Aparte de para... Para, bueno Follarse a Cersei Porque es así Ha venido también Para traer la compañía dorada Que hemos visto Mario en poco Hemos visto un caballero Que habla acerca de que nos ha traído los elefantes Y ya está Y de los efectivos que ha traído Que estos supongo que aparecerán Para el episodio V Otra temporada Más o menos Porque ahora han de Miserables de Elite de Cersei Y... Euron Bueno Mientras estaba con... Cersei Pues... Ya se ha liberado Y sé que Le llaman de otra manera En la serie Pero la verdad es que Para mí siempre se sabe qué eres hoy Esta señora Que no triunfó nada Realmente Ha tenido sus dos minutos de rigor De dos escenas De... Hola, hola Mary Bear Oh, qué guay Me voy a las Islas del Hierro Y mando acción al norte Bueno Contenido Bien Escueto Mucha teleportación Pero... Bien ¿Qué más tenemos? Tenemos mucha reunión Mucho... Mucha... Mucha acusación A John Nieve Que realmente Debería importarle Bastante menos De lo que está interpretado Porque dentro de KB A John Nieve Lo único que quiere es tener Más o menos el norte unido En el norte unido Y para defenderse Y realmente No debería tener ambiciones Casi que Casi todo el mundo Parece que asumir Que tiene ambiciones O que debería ser algo Que realmente Él no quiere Porque es que realmente Es un muerto Que ha vuelto a la vida Pero bueno Es un poco lo que hay Samuel Tarly El actor está muy contenido O sea Está muy bien O sea Está muy bien interpretado Se ha hecho por fin La revelación Que todo el mundo esperaba Desde hace dos años A John Nieve No ha sido tan 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 brusco Y tan público Supongo que lo hacen Para que se pueda Mantener en secreto Para los siguientes episodios Principalmente Porque Como ya he indicado John Nieve Lo que quiere es A todo el mundo unido Si hace una revelación De esta naturaleza Acerca de eso Ya hay un texto Pues Se carga esa unidad Es posible que lo tenga Que hacer Tado temprano Por ciertas indicaciones Que parecen haber Ciertas insinuaciones Que hay a lo largo del episodio Eso de que Ahora pueda manejar Un dragón Eso puede indicar De que hacia el segundo Episodio Probablemente Sea capaz De sintonizar Con uno de los dragones Y uno de los dragones De esa vida De escala de Daenerys Porque es el dragón de John Vamos a llamarlo John Esto probablemente Será la trama del segundo episodio Tiene toda la pinta Principalmente Porque llegará gente Habrá de su unión Que si hay Lannisters Que si Si has vendido el reino Que si Padadin Que si patata John Nieve Seguramente Tendrá que Saltar Como Como heredero Habrá división Y probablemente Lleguen los geminantes blancos Hacia el final Del segundo episodio Y probablemente Tengamos batalla de Invernalia El tercer episodio Que supongo Que será lo más Adecuado O sea No creo que tengamos Catata de Invernalia En el segundo episodio Principalmente Porque los muertos Vientes Están yendo Muy lento Muy lento Están como las anteriores Temporadas Que iban lentos Que iban al ritmo Que necesitaba la trama Pues algo parecido Hablando de Necesitaba la trama Thormund Y los Vigilantes de la noche La borde de la noche Son inmortales Por lo que parece Porque han sobrevivido A la caída De un muro De millones de toneladas De encima Y bueno Están ahí Supongo que Para que haya alguien Que meta las hostias Supongo Para tener otro episodio Siete De la setia temporada Ese episodio Que todos Conocemos Y amamos ¿Qué más Tenemos? Pues Poquita cosa más Teníamos Ah sí Lo de Bronn Se han contratado A Bronn Para matar A Jaime Y a Tyrion Lo cual Significa que Probablemente No lo hará Yo creo que Bronn No creo que lo haga Con mucho matar a Tyrion Porque le importa menos A pesar de que Conoce bien a los dos hermanos Que supongo que es por eso Que lo han contratado Eso de que haya una ballesta Yo diría que hay un indicador Hay una especie de Esa importancia Que le han dado A la ballesta Que le han dado Yo creo que Tiene que ver con Lo que seguramente Hará a Arya Yo creo que Arya Matará a Cersei Seguramente con la flecha Que le han montado Y Probablemente lo hará Con la ballesta De Bronn Que seguramente Será capturado O morirá A manos de Cersei Cosa que sería irónica Teniendo en cuenta La historia que tienen los actores Pero bueno Y Sansa probablemente Se aprovechará De la división interna Pero solo Más tarde Hacia el final de la temporada Por ahora Lo único que hará Será señalar Que tiene ambiciones Y ser más o menos Una especie de Cersei 2 Porque es lo que Se ha convertido Cersei segunda parte La señora ácida Y Poco más Y poco más Esto es El episodio Más o menos Condensado Las opiniones que tengo De lo que será El próximo episodio Pues el episodio Divisiones internas Indicativo De que pueda haber Una lucha Intestina Dentro del bando Hasta que lleguen Los caminantes Y todo el mundo Se unifique Porque Tienen que sobrevivir Que es lo que suele pasar En este tipo de cosas Ya sabéis Esto es Opiedades de Tronos Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima